Sí, estamos contentos pues, primeramente con Dios y con la obra que están haciendo los ingenieros, el dueño de la maquinaria, toda la terracería que se está haciendo, es una conformación que van dando ellos, una buena conformación, pues, buen material y ya hay varios puntos ya reparados, que solo falta de engramarlos nada más y estos otros tres puntos que hacen falta que terminar. Estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo, la ingeniería que están trabajando, la topografía, todo lo que se está haciendo hermano, estamos muy alegres, muy satisfechos con lo que se está haciendo en este lugar. Lo que necesitamos es el aceleramiento de material porque recuerden, viene la lluvia, si faltan tres puntos, que si la lluvia viene, el río crece, se los va a inundar nuevamente, pero necesitamos más material para que esto se pueda concluir muy pronto. Estamos contentos porque esto era lo que esperábamos hermano, esto era lo que esperábamos porque si el río crecía nuevamente, nos íbamos a volver a inundar, íbamos a perder nuestras pertenencias y hoy estamos contentos con Dios y con el Presidente de la República, con el Departamento Municipal y con toda la obra que se está haciendo. Gracias. 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 Gracias.